¿Cuáles son las primeras sensaciones del partido? ¿Es difícil empezar bien y después a lo largo del cuarto ir cayéndose? No nos conviene, no nos sentimos cómodos, entonces por ahí ese desgaste tanto físico como mental en una serie, como te decía, tan física, también se siente el cansancio y no te deja pensar mucho. ¿Cómo cree que va a ser el partido allá? Igual, me parece que ellos no van a cambiar demasiado de lo que han hecho hasta ahora. Nosotros tenemos que estar un poco más concentrados y más finos con el aro si queremos traernos el juego a Paraná y por ahí tratar de pasarnos más el balón, que son cosas en las que estamos fallando. A mí me gustaría que nos podamos pasar un poco más el balón para poder jugar otro pase extra y encontrar algún tiro más a bien. ¿Eran el rival que esperabas? ¿Gimnasia jugar así porque es el bicampeón del torneo? ¿Pensabas que iba a ser tan fuerte? Sí, nosotros sabíamos que el gimnasio tiene muy buenos jugadores, que tiene un entrenador que también trabaja bien y sabíamos que iba a ser durísimo. Ya en estas instancias donde vos estás entre los cuatro mejores, cualquier equipo le puede ganar cualquiera y todos son parejos y son fuertes, así que nada, tratar de estar mejor de la cabeza de nosotros para ir a Santa Fe el martes y tratar de traernos el triunfo. ¿El objetivo era salir campeón? No, el objetivo en realidad nuestro era que jueguen los jóvenes, nosotros tenemos un equipo con muchos chicos jóvenes, de hecho cerramos con un perímetro hoy con cuatro jugadores mayores de 17, 18, 19 años, así que estamos muy contentos con eso. Los chicos han agarrado rodaje, demostraron que están a la altura, pero bueno, obviamente que vos llegabas hasta acá y ahora queremos estar en la final y por supuesto que si tenemos la suerte de estar, vamos a querer salir campeón. Pero desde ya estamos muy contentos y conformes con el torneo que hicimos. Sacándolo del 2 Borillas, muchos de los otros equipos dicen que agarran el 2 Borillas para preparación, ¿ustedes también hicieron eso? Sí, en parte sí, porque nosotros jugando el torneo federal, que terminó hace poco tiempo, no tenemos tanto tiempo para entrenar o tenemos medio horario de cancha, entonces por ahí se nos complica juntarnos en la primera local como para agarrar volumen de juego, así que el 2 Borillas por supuesto que sirve también para eso, así que ojalá lleguemos de la mejor manera al segundo torneo. Gracias.